...estado plurinacional, huipala, estado plurinacional, tricolor, república. Hermanos, necesitamos superar esa democracia excluyente, paliativa, que no ha tenido la capacidad de resolver los problemas que tenemos aquí en Bolivia, que no ha tenido la capacidad de construir ese sentido de pertenencia hacia la nación boliviana. No ha tenido la capacidad de construir unidad de todos los bolivianos. Por eso hemos empezado a trabajar con nuestro proceso de cambio, esa democracia.